Oh, 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 oh ¡Bona huevo! ¡Que ganamos! ¡Oh! ¡Los actuales estamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Los actuales estamos! ¡Bona huevo! ¡Que ganamos! ¡Oh! ¡Que ganar! ¡Bona huevo! ¡Los huevo! ¡Vamos con años! ¡Bona huevo! ¡Los huevo! ¡Cortes a! que esta noche fuerte lo que fuente, que esta noche tenemos que ganar. Toma huevo, huevo mi soldado, toma huevo dorado, yo voy de control a luz, te quiero ver campeón, arroz, arroz, te sigo a todos lados, vamos millonarios, eres el que ganar, vamos millonarios, eres el que ganar, vamos millonarios, eres el chivo de talento, vamos millonarios, tienes que ganar, me importa una mierda que digan los santos, a ellos y al pueblo, que los vamos a matar, vamos millonarios, eres el que ganar, vos sos la pasión, daré a la vida porque te cambio, a mi no me interesa, es que cancha a tu vez, los calos musicales, los que dejo a ver, y la muerte nos va a separar, en el cielo lleno de la lenta, los maños son, y vos sos la alegría de mi corazón, vos sos la vida, vos sos la pasión. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!